Y aprovecho la oportunidad para decírsela, señor presidente, que ya lo hemos hecho todos los gobernadores y usted nos ha escuchado y de hecho hemos ido modificando realidades que de a poco, porque no se puede de un día para el otro, no hay soluciones mágicas, pero creo que ha llegado el momento de discutir de una vez por todas una tarifa plana para todos los argentinos. Que todos paguen lo mismo de electricidad, que todos paguen lo mismo de gas, que todos paguen lo mismo en el boleto de colectivo, eso es igualar, somos todos argentinos, no puede haber argentinos de primera y de segunda y estoy seguro, presidente, que usted y su equipo están trabajando en eso. Muchas gracias en nombre de la POMA y de todos los salteños por estar aquí.